Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. Niña de 9 años de la Comuna 20 de Cali era explotada sexualmente por su mamá, padrastro y abuelo paterno. El monstruoso caso de abuso sexual infantil fue descubierto por las autoridades, quien detalló que la madre permitía estos actos, los filmaba y los vendían al extranjero hasta por 5 millones de pesos. En noticias nacionales, hoy, dos días después de la explosión, se confirma la muerte de 21 mineros en las minas de carbón de Zutatauza, Cundinamarca. El presidente Gustavo Petro reafirmó esta noticia en su cuenta de Twitter. La explosión ocurrió en la noche del martes en una de las minas interconectadas, cuando 30 de estos trabajadores empezaban apenas su turno nocturno. En noticias internacionales, el presidente Nayib Bukele anunció por medio de sus redes sociales otro golpe a las bandas delictivas de este país. En lo expresado por el mandatario, fueron 2.000 los capturados y trasladados al centro de confinamiento del terrorismo. Con esto, ya serían 4.000 los privados de la libertad en este lugar. Eso fue todo por hoy. Informó para Utópicos Visual, Ani Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!